Producto del megaoperativo realizado en varias regiones del país, también se sabe que hay 35 detenidos. Armas de fuego, celulares, laptops y droga fue lo incautado por la Policía Nacional en un megaoperativo realizado en Lima y en otras regiones del país. Con este duro golpe a la delincuencia se logró desarticular a la organización criminal Los Gallegos 2024. La Policía Nacional ha dado un duro golpe a la criminalidad organizada, deteniendo el día de hoy a 35 personas vinculadas al tren de Aragua, 18 personas con mandato judicial, 16 personas en flagrancia y un requisitoriado. La organización criminal Los Gallegos 2024 se encuentra inmersa en los delitos de trata de personas, extorsión, sicariato, lavado de activos, tráfico ilícito de armas y drogas. Hemos realizado simultáneamente intervenciones a nivel nacional y también hemos realizado celdas en los penales de Chayapalca, Tacna, Arequipa y aquí en Lima. Y este es producto de las investigaciones que la policía empleó, 720 efectivos policiales y 400 vehículos para realizar esta operación policial. También se ha encontrado documentación donde tenían detallados todos sus movimientos logísticos, así como el monto de dinero que cobraban a sus víctimas. Esperemos, como siempre sostengo y reitero, que el esfuerzo desplegado por nuestra Policía Nacional del Perú también encuentre un soporte en las acciones del Ministerio Público, logrando el internamiento de estas personas en el penal que corresponda y que sean juzgadas con la más severa autoridad. Los detenidos ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones.